Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos al Parashah Hasinú porción número 7. Hoy vamos a terminar este hermoso Parashah de bendición. Recuerden que la siguiente semana terminamos ya nuestro ciclo anual de la Torah con el Parashah Vesot Javereja. Te esperamos aquí en Radio Génesis 128 para que lo podamos estudiar juntos. Hoy vamos a leer Deutronomio capítulo 32, verso 44 al 52, lo cual terminará este capítulo, y después vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 27. Comencemos. Moshe vino y proclamó todas las palabras de este canto al oído del pueblo, y de Hosea, el hijo de Nun. Cuando él había terminado de hablar todas estas palabras a Israel, él les dijo a ellos, «Tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarlas, ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torah. Porque este no es un asunto tribal para ustedes. Por el contrario, es su vida. Por medio de ella ustedes tendrán larga vida en la tierra que están cruzando el jardín para poseer». El mismo día, Adonai le dijo a Moshe, «Sube a la cordillera de Avarim, al monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Yerijó, y mira la tierra de Keenan, la cual estoy dando a los hijos de Israel como una posesión. En la montaña que estás ascendiendo morirás, y serás reunido con tu pueblo. Así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Or, y fue reunido con su pueblo. La razón por esto es que ambos de ustedes rompieron fidelidad conmigo allí, entre los hijos de Israel, en la fuente de Merivad Kadesh, en el desierto Sin. Tú no demostraste mi Kedushah allí, entre los hijos de Israel. Así que verás la tierra desde la distancia, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando a los hijos de Israel». Muy bien, mis amados, este es el final de la lectura del Parashah Hasinú en la Torá. Ahora vamos al Brit Hadasha, Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 27. Verso 1 «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado, y el mar ya no estaba allí. También vi la ciudad Kadosh, la Yerushalayim de lo alto, descendiendo desde el cielo de Adonai, preparada como una esposa, hermosamente vestida para su esposo. Oí una gran voz del trono que decía, «Miren, la Shekinah de Adonai está con la humanidad, y él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y él mismo, Adonai con ellos, será su Elohim. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte y ya no habrá más luto, llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, «Miren, yo estoy haciendo todo nuevo». También dijo, «Escribe, estas palabras son verdaderas y dignas de ser confiadas». Y él me dijo, «Hecho está. Yo soy el Aleph y Latav, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de la vida. Aquel que gane la victoria recibe estas cosas. Y yo seré su Elohim, y él será mi hijo». Pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación al oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Uno de los siete malajim que tenía las siete copas de las siete plagas se acercó a mí y dijo, «Ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero. Me llevó en el ruaj a la cumbre de una gran y alta montaña, y me enseñó la ciudad Kadosh, Yerushalayim, descendiendo del cielo de Adonai. Era la Shekinah de Adonai. Su fulgor era como una joya cuyo precio es inestimable, como un diamante tan claro como un cristal. Tenía un gran muro alto con doce puertas. A las puertas, doce malajim. E inscrito en las puertas estaban los nombres de las doce tribus de Israel. Al este, tres puertas, tres puertas al norte, tres puertas al sur, y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce piedras de cimientos, y en estas estaban inscritos los doce nombres de los doce emisarios del cordero. El malaj, que hablaba conmigo, tenía una caña de medir de oro con la cual medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad estaba planteada en un cuadrado, su longitud es igual a su anchura. Con su caña, él midió la ciudad mil quinientas millas, con la longitud y la altura igual. Él midió su muro, doscientos dieciséis pies de medida humana corriente, que el malaj estaba usando. El muro estaba hecho de diamante y la ciudad de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. La primera piedra de cimiento era de diamante, la segunda de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, la quinta de onise, la sexta de cornalina, la séptima de crisolito, la octava de berrilio, la novena de topacio, la décima de crisoprasa, la unidécima de turquesa y la duedécima de amatista. Las doce puertas eran doce perlas, y cada una de las puertas estaban hechas de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. No vi un templo en la ciudad, porque Adonai, el Shaddai, es su templo, tal como lo es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que resplandezcan sobre ella, porque la Shejiná de Adonai le da luz y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán bajo su luz, y los reyes de la tierra traerán su esplendor a ella. Sus puertas nunca cerrarán, permanecerán abiertas todo el día, porque la noche no existirá allí, y el honor y esplendor de las naciones será traído a ella. Nada impuro podrá entrar en ella, tampoco nadie que haga cosas vergonzosas o mienta. Los únicos que pueden entrar son aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de El Aliyah número 7 y de este Parashah Hasinú de esta semana. Gracias por escuchar cada uno de los días. Esperamos una vez más que puedas regresar la próxima semana para leer el Parashah de Vesot Haverajá, aquí en Radiogénesis 128. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom, bendiciones.